amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de caza y aventura espero les guste este vídeo esta vez nos encontramos buscando armadillos a la orilla de estos lugares aquí a la orilla de estos árboles un amigo supuestamente dijo que por acá había visto que salían como unos tres armadillos espero poder encontrarlo bueno vamos a seguir caminando por acá puede ascender a ver qué hay espero les esté gustando este vídeo activa en la campanita para cuando vuelva a subir otro tipo de vídeos les llegue la notificación seguimos caminando por acá a ver que se ve bueno mis amigos supuestamente por allá hay que miraron uno cuando están estos árboles se había escondido rascando en el suelo esperamos encontrarlos no 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 Dale, 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 loco, dice que lo agarró aquel por el otro lado del monte, dice que lo atrapó Vamos a ver si lo tiene plantado por ahí, a ver si lo tiene Agárrelo, agárrelo ahí, agárrelo ahí Está listo ahí Ahí lo tenés, lo tenés Ahí está listo, está listo Ya, ya está bokeando Está bokeando ahí Clase de agro Aquí lo tengo Ya lo tenía, ya lo tenía ahogado No ve 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 La muchacha se dispone a pelar el armadillo para prepararse una buena carne asada con chimuelo Aquí estamos Le va quitando pues, le va quitando el cuero Por falta de comida nos tocó ir a cazar Por falta de comida cazamos armado A ir allá a buscarlo en este kuzuku Por cierto, gordo Muy gordo Está muy gordo Está muy gordo Bien Pero cuidadito le va a destripar los amizcles porque se daña Tiene Aquí Bueno, ahí va liberando el caparazón del armadillo Va cortando por las orillas, va dándole ahí con el cuchillo El chimuel ya casi está 50 tortillas que mandamos a comprar Bueno mis amiguinos Hay que tener cuidado en esta parte del pelado porque hay unas amizcles que le dicen unas bolitas Que si se tripan se echa a perder toda la carne y la carne no se va a poder comer Son unas chinchitas en el armadillo Son unas pelotitas que lleva ahí No, no son pelotitas Son unas cositas largas Unas cositas ahí como Como vasitos llenos de alguna cosa Como unas cositas largas Más adelante le vamos a estar enseñando a donde están esas cosas Oye, está bien gordo este condenado Está gordo, gordo Ya le quitamos la concha ahí por atrás Todo el caparazón al armadillo Ahí lo tenemos pelado Solo con la cola Aquí tenemos al biólogo sacando los amizcles para que no se dañe Ahí está, ahí está, por el trasero están Unos tendoncitos que están ahí Como tendones de carne Ahí está Este es el famoso Este carnita que mira rica Y esto es lo que daña al animal Y esto es lo que daña al animal Tenerlo ahí, tenerlo pensado ahí Ahí está Esos tendoncitos ahí está Ahí está, ahí está Esos tendoncitos en la mezcla Ahí está, lo arrancó Esto es todo Hay que sacarlo Hay que sacarlo Porque si no, no se podrá comer Aquí tenemos el pedazo de armadillo Aquí tenemos el pedazo de armadillo El armadillo frito donde vamos a estar echando esta cacerola con aceite Que chille, que chille Que chille, güey Vamos a hacer lo que chille Vamos a ver Otro pedazo ahí para que chille Y ahí lo tenemos chillando el armadillo No sabemos como chille Pero en el aceite si sabemos como este oye Bueno mis amigos Viene la parte difícil Que es probar la carne del animal Aquí tenemos el animal Una pierna de armadillo Muy bueno, muy sabroso Un poquito de chile, sabe mejor Vamos a ver Mis amigos, espero les haya gustado este video Denle like, comenten, suscríbanse Active la campanita Este gato no le gusta el armadillo Pues ni modo Vamos a probar con este tigre A este si le encanta el armadillo